En serio, tu yo me puse a andar con un poco de miedo así... No sé... Bueno, vaya... No, y... Yo te agradezco el mensaje... Y te llamo y no me contestas... Maggie... 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 Es que no tenés Bly Berry todavía, eso es lo que pasa, es que está super desfasada... Así que, ¡bienvenida al club! Bienvenida... ¡Loooooo! ¡Gajosito Blackberry! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!